Tocando las escaleras, aquí en Presidencialidades, aprovechando. Tienda es igual, hay cine, hay 3D, no, ya, no hay nada, no, se ven las luces. El periculo va a prender a su dulce, fíjate. El papel de nieve. El de nieve, el de... El de nieve, el de nieve, el de nieve. El de nieve, el de nieve, el de nieve. El de nieve, el de nieve, el de nieve. 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 ¿Andas mucho guardia? Gracias por ver el video